Inhabilitar del cargo a quienes por dependencia de drogas ilícitas hayan perdido la capacidad de legislar es el objetivo del nuevo proyecto de ley que presentaron los diputados Gonzalo Fuenzalide y Nicolás Monquever. Con apoyo de la bancada RN, los parlamentarios buscan que se establezca la obligatoriedad de realizar exámenes aleatorios al 5 o 10% de los legisladores al menos una vez al año. Procedimiento que hasta el momento se aplica a todos los altos cargos públicos. Es bueno para la democracia que todos los poderes del Estado, sin ninguna excepción, tengan que verse expuestos a un control de drogas que le garantice a los ciudadanos que van a ser completamente independientes en la hora de sus decisiones. Sería un test toxicológico el que detectaría la adicción a estas sustancias y no se sancionaría a quienes estén en tratamiento médico. Los impulsores del proyecto aseguran que no se castigaría el consumo. El consumo hoy día en Chile, usted sabe, por la ley 20.000 es legal, se puede consumir privadamente. Nosotros no estamos, esta reforma constitucional habla de dependencia, es decir, cuando una persona prácticamente es adicta, drogadicta. Una distinción que para algunos podría ser confusa, más si se considera que algunos parlamentarios han reconocido consumir marihuana, una droga que, al ser ilegal, no quedaría fuera de la posible reglamentación. La medicación, la marihuana o cannabisativa, no es dañina para el cuerpo ni para la mente, sí muy peligrosa para la industria química, del alcohol, del tabaco. Si alguien quisiera nebilitar a una persona respecto a sus funciones, lo que corresponde más que un test, que simplemente es una fotografía del momento y no mide dependencia, es que se haga una evaluación más bien del punto de vista psiquiátrico, del punto de vista médico. La persona que es consumidora de alguna manera está condicionada, está más feble a debilitarse en esta materia. Entonces aquí tiene que haber una señal clara y categórica de todos los poderes del Estado, porque en definitiva están en la primera línea en el combate contra la droga y contra el narcotráfico. Según algunos expertos, es importante que sea la misma normativa la que distinga entre consumo y adicción. Si yo no soy un consumidor habitual, si yo fumo de vez en cuando, me hace dependiente de droga y me hace que yo tenga un efecto en la definición de las normas. Un proyecto que ya en su presentación genera adeptos y detractores, según estos últimos, habría que preocuparse también del consumo de las drogas legales como el alcohol y el tabaco. Carolina Vélez, CNN Chile.